El sábado pasado, luego de tres días de intenso debate, concluyó la conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos convocado por el Frente de Izquierda Unidad. La misma sacó una resolución común muy positiva, resoluciones para seguir trabajando en común. Y sobre este tema vamos a hablar con nuestro compañero Alejandro Bodart. Él es dirigente nacional del MST y coordinador de la Liga Internacional Socialista para que nos cuente el balance sobre esta conferencia. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Sele, bien, bien Sele. Bueno, gracias, gracias por estar. Bueno, recién como presentaba pasó la conferencia convocada por el FITU y bueno, desde el MST de Argentina fuimos convocantes, la LIS participó con sus organizaciones del continente y el evento dejó mucha tela para cortar, podemos decir. Quería que nos cuentes un poquito cuál es la primera evaluación que tenés vos como coordinador de la Liga Internacional Socialista. Bueno, nosotros salimos satisfechos de la participación que tuvieron nuestros compañeros en el evento. Creo que desde el punto de vista ya más interno nuestro se mostró que hay un avance importante de la Liga Internacional Socialista y no sólo por la cantidad de compañeros que participaron representando a un gran número de países de Latinoamérica y Estados Unidos, sino también porque creo que hay un avance que se mostró en la calidad de los cuadros, las intervenciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista muy contento. Creo que la LIS hizo un muy buen papel en la conferencia. Ahora, yendo a la conferencia en sí, yo la verdad esperaba más de la conferencia, por lo menos más de los debates, un poquito más de profundidad, menos chicanas y más contenido. Porque nosotros fuimos a la conferencia a abrir debates estratégicos en muchos rubros, tanto en la de Movimiento Obrero, con la intervención de Guillermo, donde planteamos que había que discutir el modelo sindical a seguir, como en la charla donde participó también nuestro compañero de Estados Unidos, Luis Meiner, que hablaba de cuál era la perspectiva de la situación mundial, qué debíamos hacer los revolucionarios en Estados Unidos. Joaquín, nuestro compañero de Chile, que participó en la de Latinoamérica. Y bueno, y un poco en la síntesis, que fue la del sábado. Yo incluso creo que planteé cuál era para nosotros los debates más importantes. Lamentablemente hubo pocas respuestas. Nosotros, por ejemplo, fuimos a plantear cómo veíamos no solo la situación actual, sino la dinámica. Un tema que ha sido, la dinámica de la situación, algo que ha sido de mucho debate en la izquierda en general y en particular entre las fuerzas del FITU. Porque hasta hace muy poquito tiempo había muchos compañeros de las organizaciones que componemos el FITU que veían que no pasaba mucho en la situación y que, más bien, lo que primaba eran los giros a la derecha, una situación muy negativa. Bueno, cuando nosotros veíamos una cosa distinta. Creo que, bueno, nosotros ahí fuimos a plantear incluso que nosotros vemos la dinámica hacia una posible situación pre-revolucionaria, ¿no? Que no significa toma del poder, pero sí significa que va a haber mucha rebelión a revolución y que tenemos que estar preparados para eso. Nadie contestó sobre ese tema. Por ejemplo, ¿cómo caracterizan las demás fuerzas la situación? Bueno, nosotros vamos a elaborar colectivamente. Y fundamentalmente nosotros fuimos a plantear que teníamos que discutir frente al cambio. ¿Qué teníamos que hacer los revolucionarios? ¿Cómo nos teníamos que armar para participar frente a esos cambios, para aprovechar las oportunidades? Y bueno, tal vez ahí sí hubo un poquito de debate, sobre todo en lo que tiene que ver más con lo nacional, pero para nosotros mal encarado por algunos compañeros, ¿no? Porque vimos mucho sectarismo, mucho de no querer participar de los procesos tal cual son. Y nosotros creemos que es un error de los revolucionarios no participar de los procesos que se están dando y tratar de elaborar una política para disputarle la dirección a los sectores reformistas que muchas veces se encararán en esos procesos para llevarlos a cualquier lado, ¿no? Entonces, vimos mucho sectarismo en eso, sobre todo en tal vez la expresión más aguda de los compañeros del PO, que más o menos si no sos trojista y opinás como ellos no te podés unir. Pero también en los compañeros, por ejemplo, del PTS, ¿no? Que juzgan la situación en función de si ellos están o no. Porque donde ellos están, por ejemplo, en algún lugar y participan de experiencias amplias como en el NPA o han querido participar del PSOL. De hecho, en el DCA tienen también una política. Ahora, donde no están, hablan de sectarismo en esos procesos. Una visión que nos parece poco realista. Bueno, no me voy a referir mucho a Izquierda Socialista porque la veo muy dogmática. Ellos fueron los que llevaron tal vez los debates más dogmáticos. Hasta negar que hay una confrontación interimperialista entre China y Estados Unidos. Pero bueno, hubiera dado para más, para que pudiéramos discutir. Porque fíjate vos que algunos hasta llegaron a plantear que la política tenía que ser frentes de izquierda en todos lados. El PO llegando a negar la realidad, porque no se puede aplicar una política en todos los lugares sin partir de la realidad nacional. Pero nosotros fuimos a plantear que había lugares que sí estaban planteados. Porque coincidíamos, varias de las fuerzas que estábamos ahí, podíamos avanzar. Chile, España, Venezuela, hasta en la propia Francia, que hay todo un reacomodo del NPA. Pero nadie contestó sobre eso. Nadie dijo nada sobre eso. ¿No es cierto? Con el acuerdo de impulsar ahí. Sabemos que en Chile empieza a haber algunas negociaciones, pero bueno, podríamos haber salido en ese punto que aparentemente todos tenemos acuerdo. ¿No es cierto más? Pero bueno, pero muchas veces se habla en estas conferencias una cosa y en la realidad se hace otra. Y yo, para no hacerte la larga, creo que al debate que nadie respondió, esa es la propuesta nueva nuestra de cómo hay que encarar la construcción internacional en esta etapa. Nadie se refirió al balance que nosotros tenemos muy malo de las mini internacionales que surgieron a partir de una realidad, que fue el desastre del trojismo de posguerra, pero que se han transformado en un modelo muy malo porque todos quieren ser la madre, yo lo dije, la madre, el tío, el padre de pequeños grupos en otros continentes, pero nadie tiene la visión de una verdadera internacional donde en igualdad de condiciones y sobre todo se le abra las puertas a trabajar con otra gente que son partidos muy grandes y que no quieren que nadie los dirija. Lo que quieren es construir una internacional verdadera, con debate, con centralismo, con principios, pero al mismo tiempo donde surge una dirección superadora. Creo que en el trojismo argentino hay mucho de nacional trojismo todavía, algunos directamente porque ni sacan conclusiones, el peor no saca ninguna conclusión de no tener nada en el mundo. Creo que tiene una visión equivocada que desde un partido nacional alguna vez tomando el poder de ahí va a influenciar y va a lograr que el mundo lo siga. Yo me gustaría al pedo hacerle la reflexión de lo que pasó en el partido bolchevique porque lamentablemente el partido bolchevique, parte de por qué fue derrotada la dirección bolchevique y se burocratizó, fue porque no se extendió la revolución, pero donde hubo revoluciones como en Alemania. Una de las conclusiones fue que al no tener partidos, al no tener una verdadera internacional con cuadros formados durante mucho tiempo, eso impidió que se resolviera positivamente. Por lo tanto no va a eso de que un partido en un país toma el poder y desde ahí rápidamente logra o no logra nada. Si no hay una fuerte construcción internacional para apoyar cualquier proceso revolucionario, se puede perder oportunidades incluso en el lugar donde está planteado. la disputa del poder, o sea, y bueno, y también, pero yo creo que el resto, los compañeros de izquierda socialista del PTS, tienen una concesión de partido madre, por eso desde sus partidos creen que pueden llegar a influenciar, a dirigir, y yo creo que por eso lo único que logran es pequeños grupos que les dicen sí a todo lo que ellos hacen, pero no logran empalmar con partidos. Bueno, nosotros estamos demostrando por la vía de la realidad que se puede empalmar con grandes organizaciones que vienen del trojismo, de otras tradiciones, si uno se abre a discutir otro modelo internacional. Eso es lo que estamos haciendo con los compañeros de Turquía, con los compañeros de Pakistán, estamos empezando relaciones muy profundas con los compañeros de Australia, en el propio Brasil. O sea, está planteada ser una gran internacional en esta etapa, pero si cambiamos esos métodos malos, nefactos, heredados de una etapa anterior del trojismo más defensivo. Así que bueno, yo te resumiría diciendo la conferencia, fue una iniciativa importante, pero daba para muchísimo más, aunque evidenció un poco lo que cada uno es y lo que cada uno pretende en esta situación. Lo que cada uno está construyendo. Ale, en tus intervenciones en la conferencia, bueno, recién planteabas algunos de los ejes, tomaste temas de fondo, de concepción, concepción, esto que decías recién de la estrategia internacional, qué internacional hace falta construir para intervenir en la realidad actual. Pero también, como decías, hubo más bien que polémicas, muchas chicanas de respuesta de los otros participantes, de las otras corrientes de la organización, por ejemplo, trayendo, nombrando Pino Solana, Juez, Siriza, chicanas bastante de bajo nivel, podríamos decir. ¿Qué lectura haces en relación a esto? Bueno, en realidad tiene que ver... Esas chicanas son de bajo nivel. Yo te voy a insistir, me sorprendí del bajo nivel, incluso de algunos de los dirigentes principales de los partidos, que en vez de encarar los debates de fondo y responder, porque evidentemente tenemos polémicas, distintas visiones, se dedicaran a caer en chicanas que... Pero esas chicanas se explican por las concepciones que tienen, porque, por ejemplo, como hay un sector de compañeros que se niega a ver la realidad tal cual es, tal, tal cual es, se niegan a participar de los procesos tal cual son, y critican a los que participamos de los procesos tal cual son para disputar la dirección. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país donde, lamentablemente, es un país muy combativo sindicalmente, donde una clase obrera que pelea, que voltea gobiernos, pero muy atrasada políticamente por el rol del peronismo, que le ha inculcado falsas ideologías a nuestra clase, de conciliación de clases, etc. Por ejemplo, no tenemos la misma tradición que tiene un Chile, donde hubo un desarrollo muy fuerte, por ejemplo, del socialismo, reformista, pero socialismo, del Partido Comunista en su momento. Acá el Partido Comunista traicionó en la década del 40 y, a partir de ahí, la izquierda prácticamente desapareció, y se instaló esta corriente nacionalista burguesa, que después evolucionó un partido burgués tradicional. Y nosotros no podemos no tener políticas para disputar. Por ejemplo, cuando se les cae de la rama algún personaje importante, como ha sido en su momento Luis Juez, o un Pino Solanas, que no son burgueses, sino que vienen de la pequeña burguesía. Pino Solanas, un cineasta reconocido juez, un personaje que fue un fiscal importante, anticorrupción en su momento, y que a partir de ahí, no es cierto, se transformó en un personaje que ganó una elección y se la robaron, y desarrolló un proceso importante de organización, de movilización, que por supuesto, a nosotros nos gustaría que esos procesos se den acaudillados por el trotskismo, por nosotros, pero se dan como se dan esos procesos. No participar en ello, ni tener política, es regalarle a las direcciones esa posibilidad. Entonces, yo creo que, bueno, por supuesto, hacer hoy el balance de un juez, después de todo un recorrido de un Pino, no vale de nada, porque, o sea, desde ya vamos a hacer el balance incluso del DSA, del propio PESOL, de todos esos procesos, en un punto del camino terminan en cualquier cosa. El problema es cuando se da el periodo de auge, donde la vanguardia y un sector del movimiento obrío y Massas lo sigue. ¿Qué política tener? Bueno, la negación lo único que hace es atrasar el proceso de avance de la conciencia, etcétera. Yo les diría a los compañeros que, por ejemplo, me quiero referir un minuto a Venezuela y otros países donde intentan contarnos las costillas a nosotros, que nos digan cómo terminó la película en Córdoba, por ejemplo, a partir de nuestra táctica, porque yo creo que nosotros nos hemos fortalecido mucho a partir de esa táctica en Córdoba, mientras que los más sectarios están retrocediendo. Bueno, yo creo que incluso ayudó a la unidad del frente de izquierda el hecho de que tres partidos terminaran en un retroceso importante en el último proceso electoral y nosotros avanzáramos con una figura que se hizo, Luciana, precisamente como parte de esa táctica que tuvimos en su momento para disputar una franja de lo que reflejaba el juecismo. Y por eso juez no se llevó todo después a su debacle política, sino que una parte se quedó con nosotros, y esa parte es la que nos ha permitido avanzar y ser una de las expresiones más dinámicas de la izquierda cordobesa. Tendrían que sacar conclusiones de ese proceso también. Lo mismo que la disputa que dimos con Luis Juez, con Pino Solana, cuyo programa no tiene nada que ver con un programa burgués, porque levantaba precisamente puntos neudales, antiimperialistas, en un momento donde hubo un giro de Latinoamérica que tenía esas banderas. Disputar era muy importante. Y es más, nosotros lamentamos que duró muy poco ese proceso, porque si hubiera durado un poco más, daba la posibilidad para que surgiera un proceso donde hubiera una organización de masas que giraba hacia la izquierda. Bueno, nosotros también nos construimos en eso, sacamos diputados, etc. O sea, yo creo que negar la realidad es muy malo porque dificulta que el trotskismo se transforme en una referencia de masa. Porque si bien el FIT, unidad, es una fuerza importante, ha logrado agrupar una franja importante, no podemos confundirnos, seguimos reflejando el 2 o el 3% de la realidad del país. Tenemos que tener política para pegar un salto. Nosotros queremos disputar el poder, no nos conformamos con esto. Por lo tanto, no lo vamos a hacer ajenos a los procesos objetivos que se van dando en la vanguardia y el movimiento de masas. Entonces, creo que es muy malo, que es muy malo lo que han hecho. Y te quería decir Venezuela, porque en Venezuela, los compañeros parten de no ver la realidad para hacer los balances. Solo chicanas, cuando no ven que hubo una derrota. O sea, la verdad, bajo nivel en las respuestas, que a lo mejor sirven para broquelar una base desinformada o despolitizada, pero no sirven entre dirigentes, entre organizaciones, para buscar puntos de acuerdo, debates que a todos nos hagan crecer, porque nosotros fuimos a escuchar, fuimos también a ver si había alguna idea, no es cierto, nueva, que nos permitiera a todos avanzar. Bueno, no vimos mucho de eso, más bien vimos más de lo mismo. Nosotros al revés, fuimos con la intención de tirar ideas, que creo que, bueno, que espero que los compañeros en algún momento las contesten, porque no contestaron ninguno. Ale, también estuvo presente el tema del aparato represivo. ¿Qué hacer con la policía? Salió mucho la consigna de la sindicalización, en fin. ¿Cuál es la política de las y los revolucionarios en este punto? ¿Cuál es tu visión sobre este asunto? Mira, yo creo que tenemos que encarar bien a fondo este debate, porque hay mucha confusión y se dicen muchas cualquier cosa, ¿no? Yo, en primer lugar, nuestra política es la disolución de la actual policía, del actual ejército, de la actual gendarmería y de todas las fuerzas represivas. Disolución. Nosotros queremos hacer desaparecer esta estructura, porque opinamos que el único rol que tiene es precisamente el de ser el garante de la propiedad privada capitalista de los grandes medios de producción. Vuelvo a insistir, no le van a cuidar la casa al trabajador, a ese lo dejan que se lo afanen, porque muchas veces son ellos los que mandan a robar a los jóvenes, ¿no es cierto?, para recaudar para la comisaría, ¿no? Pero sí son los garantes de última de la propiedad privada capitalista, del sistema capitalista. Nosotros lo que queremos hacer es desaparecer. Nosotros estamos por otro tipo de seguridad completamente distinta en esta y que se basa en la autoorganización de los trabajadores y los sectores populares. Esa es la seguridad que nosotros propiciamos, completamente distinta a esta. Nosotros queremos que toda la seguridad esté en manos de los trabajadores organizados y de la organización en los barrios, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Por eso incluso nosotros estamos en contra de que el monopolio de las armas las tengan estas fuerzas represivas. Nosotros estamos por el derecho a que toda la población pueda tener la posibilidad de la tenencia y portación de armas, que evitaría mucho de los desastres que hoy se hay. No para salir a matarse entre ellos, como nos quieren hacer creer, sino porque los que hablan del desarme, hablan del desarme de la gente para que solo tengan estos represores, gatillo fácil, ¿no es cierto?, el derecho a portar armas, el monopolio por parte del Estado burgués de cosas. Ahora, yo creo que la consigna de sindicalización tiene que estar dentro del bagaje teórico. Por supuesto, no es una consigna para aplicarla en todo lugar, como ninguna consigna, porque el que, por ejemplo, el Partido Obrero que quiere aplicar fuera Trump, o que nos saca de acá, de fuera Macri, comete un error garrafal, porque no está planteado para nada. Es apoyar a Biden y al Partido Demócrata. O sea, el que, muchas veces hacen esos sectarios, consignas aplicadas en todo lugar. No, nosotros creemos que es una consigna que tiene que estar, pero que, por ejemplo, hoy en la realidad no está planteada en ningún lugar esa consigna. Por ejemplo, nosotros estamos en contra de levantar sindicalización en Estados Unidos, donde lo que hay que hacer es aprovechar la movilización para ver si barremos esa policía racista, ¿no es cierto?, tremenda. Estamos en contra de plantearlo acá, a la consigna de sindicalización. Ahora, pero somos conscientes de que, primero tenemos que tener política hacia las fuerzas represivas. Estamos en contra del ultraizquierdismo, y este es un debate de la época de Lenin para acá, de que se niega a tener política para las fuerzas armadas y para las fuerzas represivas. Hay que tener política, porque está demostrado que no lo podés derrotar creando otro ejército, ¿no es cierto?, tenés que derrotarlo sobre la base de que se divida. Ahora, ¿cuándo se puede aplicar consignas de este tipo? Y cuando la movilización revolucionaria avanza a tal grado que hay revolución, giro izquierda de las masas, y ese giro izquierdo penetra en una franja de las fuerzas armadas, ahí puede ser que esté planteado, por ejemplo, esta u otras consignas que hacen a romper la verticalidad, que es la base de la estructura de las fuerzas represivas. Entonces, nosotros creemos que es un debate político que hay que hacer. ¿Cuándo puede estar planteado? Hay algunos que niegan de plano todo. Bueno, graso error, porque favorecen al Estado burgués. Ahora, también es equivocado levantarla en un momento donde lo que está planteado es liquidarlas a las fuerzas armadas y no hay ningún sector progresivo, digamos, o que esté rompiendo la disciplina y se plantea esto. Hay pequeños sectores, ojo, permanentemente, que pelean, pero son muy minoritarios. El centro de las fuerzas armadas hoy están constituidas de manera profesional en el caso del Ejército. Por eso, siempre tuvimos en contra de que se sacara el servicio militar obligatorio, aunque estábamos en contra de cómo se lo aplicaba en su momento. Y en el caso de la policía muchas veces entra gente mucho lumpen que no encuentra laburo y entra ahí, ¿no es cierto?, mucha gente desesperada, pero hoy no hay un proceso como para decir está planteada la división que plantean estas cocinas. No sé, creo que es un debate importante, de nuevo, para hacerlo seriamente, no como chicana, como muchas veces se hace esta polémica. Me parece muy bien y queda claro a quienes tengan alguna duda, me parece que has dejado mucha claridad sobre este debate. Ale, se viene ahora un no nuevo, porque hay un encuentro con el eje de la vigencia del trotskismo al cumplirse 80 años del asesinato de León Trotsky. ¿Qué podemos esperar de esta instancia? Bueno, yo creo que va a ser otra instancia muy importante para que podamos ver qué es lo que cada uno interpreta por trotskismo, porque los trotskistas en el mundo somos muchos, hay muchas organizaciones, ahora, nos ponemos de acuerdo en políticas generales, en defensa de programas generales, como el programa de transición, la necesidad de una organización internacional, la independencia de clases, pero después cuando vamos a los hechos no logramos unirnos, porque tenemos distintas interpretaciones de qué es esto. Yo creo que hemos tenido muchos problemas los trotskistas. Después de la Segunda Guerra Mundial el revisionismo, el reventar todo, que es la causante de que haya tanta dispersión, hizo que se avanzara por separado entre muchas corrientes. Hubo una etapa muy defensiva, por lo tanto, los rasgos de sectarismo, de dogmatismo, de autoproclamación para subsistir se desarrollaron. Yo creo que estamos en otra etapa. Por lo tanto, hoy el trotskismo para mí lo que significa es una fuerza abierta a interpretar los nuevos fenómenos, que sin ningún tipo de dogmatismo pueda construir las herramientas para intervenir en este mundo tan convulsionado. Bueno, espero que sirva esta instancia para que por lo menos los que estamos al interior del fitu en este caso podamos explayarnos bien y yo los llamo a que nos escuchemos, a que no hagamos de estos eventos, ¿no es cierto?, un diálogo de sordos donde cada uno dice una cosa y que tampoco sea un lugar donde el centro del trotskismo de uno sea diferenciarse del trotskismo de otro, sino que podamos expresar, yo creo que trotskismo es democracia, es democracia obrera al full, debate que estuvo planteado en la conferencia, porque si queremos educar a la clase obrera en la necesidad de que gobierne, es fundamental educarla en que tiene que decidir sobre todo, porque aquellos que se creen que pueden decidir por la clase obrera en determinadas circunstancias, como escuchamos en la conferencia, de última, no creen que la clase obrera pueda gobernar, porque la clase obrera tiene que tener el derecho a equivocarse si quiere también, ¿no es cierto?, pero para ir construyendo una identidad contraria a la que le dicen desde la burguesía de que un abogado, Juan Pirucho, un burócrata sindical es el que le tiene que decidir, yo creo que trotskismo es democracia obrera a full, a full, a full, y por eso el modelo sindical que defendemos, pero también también es para mí confianza en la clase obrera, a full, de que la clase obrera no está derrotada, ha peleado incluso sin dirección durante décadas y el capitalismo no la ha podido llevar a la barbarie, que hay reservas en nuestra clase obrera, por eso tenemos que huirle al escepticismo que muchas veces corroe a las organizaciones que tienen poca implantación y tradición en la clase obrera, que son más bien pequeños burgueses y se impactan con los fenómenos y ven giros a derecha por todos lados y creo que es internacionalismo, pero internacionalismo en el verdadero sentido, que es construir organizaciones internacionales, construir partidos revolucionarios en el mundo, entender que la revolución no se puede hacer desde un solo país y que por lo tanto es muy importante pensar en cómo fortalecer más la internacional que los propios partidos y abrirse a trabajar con otros para hacerlo porque el trojismo nunca fue sectario, fue todo lo opuesto, el leninismo nunca fue sectario, siempre fue todo lo opuesto, hay una rica historia de la tercera internacional de cómo apostó a construir con otros, incluso con otros que tenían distintas visiones, fueron riquísimos los cuatro primeros congresos de la tercera internacional, todas las luchas políticas que se dieron en la segunda, en la primera, así que bueno, yo creo que el trojismo está más vigente que nunca pero que lamentablemente hay muchos sectores que tienen que volver a encontrar la brújula con esto, no es que creamos que tengamos la verdad revelada pero nosotros hemos apostado a que el método con el que podemos llegar a aproximarnos a la verdad es escucharnos y trabajar con otros no entre nosotros mismos, pero bueno, espero que sea también algo que ayude a la vanguardia joven sobre todo a ver las distintas visiones y a reivindicar la figura de Troj, que es lo más importante. Muy bueno, bueno, gracias Ale, ha dejado, planteado muchísimos puntos del debate, bueno, y invitamos también a que vean los videos de la conferencia quienes se quieren seguir interiorizando porque están muy buenos y están en todas nuestras redes. Gracias Alejandro. No, gracias Ale, un abrazo grande. Abrazo. Bueno, y como les decía, insisto en que si les interesó, escuchen la conferencia, los debates, están también las desgrabaciones y por supuesto participen del debate a 80 años del asesinato de Trotsky, la vigencia del Trotsky.